Un saludo para todos en este momento vamos a analizar qué novedades tenemos de Warbit y por lo tanto saber cuándo oficialmente nos darán una nueva noticia así que suscríbete en este momento y ve dándome tu like, sin ser más continuamos con el vídeo, reproduzco el contenido y después como siempre lo analizamos porque de ser verdad muy pronto tendremos novedades por parte de la empresa y lo más importante soluciones efectivas así que vamos allá Yo sé que muchos dirán y este estará haciendo los vídeos para monetizar o para hacer audiencia, sí claro que sí, estamos haciendo y también para poder mantener informada a la comunidad de los procesos que se van viviendo dentro de Warbit como yo dije a las personas que todavía siguen esperando ahí, yo sé que hay muchas personas en nuestro canal que están esperando por Warbit entonces vamos a seguir informándoles y vamos a seguir pasándoles las informaciones que vamos teniendo La información que les voy a compartir el día de hoy no es una información oficial, por supuesto Ustedes quieren recibir información oficial, espérenlo desde el canal de Yusuf Go en YouTube o directamente en Instagram GoArbit.lata Bueno, el día de ayer me ha llegado un vídeo de uno de los líderes dentro de la organización Mi respeto para este líder, para este gran líder que es Adrián Sandí, Baruj Hashem Un gran líder, un gran líder de la organización y una excelente persona Mi respeto para él Mandó un audio el día de ayer y quería compartirles nada más con usted Que justo lo estuve compartiendo desde los grupos de WhatsApp Donde estamos las personas, donde están las personas que quieren ser informadas Sobre este tema de GoArbit y todo el proceso que va a pasar Vamos a escuchar un poquito a ver qué dice en el audio Muy buenas tardes a todos, familia, fuerte abrazo, espero que estén muy bien El día de ayer nos informaron que para el domingo nos van a estar comunicando, nos van a estar dando información acerca de lo más que venga de parte de GoArbit Así que los dejo por ahí para que estén pendientes y en cuanto nosotros tengamos nueva información Se la daremos a ver a ustedes, bendiciones Familia, nos informaron ayer que con respecto a GoArbit que hasta el domingo pues ya nos dan información oficial Para nosotros puedes seguir compartiendo con ustedes Les informo porque es parte de mi responsabilidad, de mi compromiso con ustedes Ser como ese canal de información Acá les informo, entonces que tendremos información nueva hasta el domingo En cuanto venga información nosotros les comunicaré a mí Gracias, bendiciones Así es familia, como lo escucharon Obviamente que no es información oficial porque no viene directo desde las redes de GoArbit Como decía anteriormente Sin embargo pueden buscarlo al líder en el canal de YouTube El poder de generar riqueza van a poder encontrar ahí Que van a poder encontrar a Adrián Sandí, un gran líder como dije anteriormente Y uno de los top de esta compañía de la industria del network marketing Básicamente nos dice que el día domingo se estará informando sobre el tema de GoArbit El día domingo No sé si mañana 18, domingo 18 o el domingo siguiente Pero estaremos esperando estas informaciones Estos audios quiero reiterar que son audios que me llegan directamente a mi persona Y obviamente que lo comparto con la comunidad para ver que estén ahí informados de todo lo que va sucediendo Y claro esa es la información que tendríamos hasta el día de hoy Y que por lo tanto en el mismo video él ni siquiera está como seguro de la información Y lo más curioso es que dice que este domingo o el siguiente Como si realmente no fuera tiempo suficiente para las personas esperar una nueva información por parte de GoArbit Y como este caso de Nicolás Ferreira Veríamos que él siempre fue el que promocionó la GoArbit 2.0 y la 3.0 Y claro como ya se le acabó el gran negocio que tenía con GoArbit de cobrar miles de dólares semanales Se une a otras estafas Como lo puede ser este proyecto que es AI Genesis Y por lo tanto los otros que voy a mostrar Analizando diferentes estrategias y por lo tanto promoviendo otros proyectos Que al igual de GoArbit tendrán siempre el mismo final Irse con el dinero de las personas Podríamos observar que ya se encontraría en la compañía de WeWeGlobal Y también otros cursos en los cuales sería para educarse como estafar o seguirlo haciendo a las personas En este caso su comunidad y las nuevas personas que vayan funcionando como tráfico para llegar a su canal Así que simplemente las personas que le siguen creyendo en este momento Después de lo que pasó con GoArbit y todas las plataformas que ha promovido A día de hoy le siguen haciendo el juego y hacen que él siga generando muchas ganancias Y por lo tanto se lava las manos cuando estas plataformas al final caen Como hace buen líder y estafador Entonces en este momento podríamos llegar a la conclusión De que él simplemente no hace tanto los videos como para monetizar como dice al principio Sino porque quiere otra vez ganarse la credibilidad de las personas Para que se unan a su nuevo negocio Es decir al sistema nuevo que está promoviendo que es como la creación de líderes Porque él necesita nuevas personas que capten y le hagan generar muchísimas ganancias Tanto a los nuevos que van llegando como a él primordialmente Pero nunca pensando más en la comunidad De que hay familias y ojos viéndolos detrás de esa pantalla Y que por lo tanto tienen una necesidad Y hacerles creer que tienen una oportunidad Que este joven les está mostrando por lo exitoso que fue con negocios digitales Pero que no te cuentan que gracias a esas ganancias Una gran cantidad de personas de su comunidad perdieron mucho dinero Y que a día de hoy están a la expectativa Y no saben que va a pasar con ese dinero Porque se los tienen retenido en la 2.0 y en la 3.0 Y ni hablar del nuevo sistema Porque ni siquiera sacan una solución Que sea rentable, tangible Y que por lo tanto cada Zoom que den estas personas de GoArbit No sea simplemente para dar una fecha Sino que sea para una plataforma Y algo que funcione esta vez Así la mayoría ya haya dado por perdido ese dinero Hay una gran parte que todavía aún así Se representa en negatividad con la empresa Perfectamente entendible Quiere ver qué sucede con ese dinero Que alguna vez invirtió O algunos que ya perdieron la esperanza totalmente De que eso se va a recuperar Y empiezan a evaluar otras opciones de inversión O de crecimiento personal Lo más recomendable Aprender cómo operar en los mercados financieros Ya que tú manejas y selectivamente Haces las operaciones con tu mismo dinero Bajo tu mismo riesgo Y por lo tanto ves qué pasa con este Cómo se hace la operativa Y si tú lo pierdes Simplemente sabes que fue un error tuyo Y que va en base de tu aprendizaje Pero en estas compañías Como no sabes cómo se mueve Simplemente inviertes Porque es lo más fácil Y como va recibiendo dinero No le ven ningún problema Lo que pasa es que están diseñadas Para colapsar con el tiempo Y eso es lo que no podemos permitir Porque ya sabemos que esta historia Se repite una y otra vez En los mercados Y por lo tanto Estas compañías Ganadoras de una gran reputación Cuando están pagando Pero en el momento que Empiezan a tener problemas Simplemente se van con el dinero Las personas Y es lo que realmente no resulta justo Justo le parecería a los líderes Que generaron muchísimas ganancias Y que por lo tanto Ellos no tienen ningún problema Porque ya se hicieron ricos Pero hablo de las últimas personas Que entran al sistema Y que por lo tanto No sabía cómo iba a terminar A pesar de que ya le haya sucedido Anteriormente Y le hagan creer Que esta vez será diferente O simplemente Les llega una supuesta oportunidad Los cuales van a salir Con muy buenas ganancias Eso ha sido todo por el día de hoy Recuerda suscribirte Darle un like Y comentarme abajo En la parte de los comentarios ¿Qué piensas de estos Creadores de contenido Que venden su imagen Simplemente para generar Ganancias Por sistemas de dulce a procedencia Y que por lo tanto Sus ganancias No estamos 100% seguros De donde vienen Así que se seguirá informando Hasta la próxima ¡Gracias!